Oye, ¿no has perdonado? No, 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 listo. No es yerno, es pretendiente. Todavía el yerno es hasta que se case. No, no, el yerno es hasta que se casan las personas. Ah, ya, no insistan con ese tema. ¿Cómo lo sé con ella? Eso es cosa de ella, no sé. Pero para mí es su pretendiente, nada más. No, yo creo que a él le hace falta cumplir muchas cosas que se comprometió y no lo ha hecho. Pero, pues, aunque se case nada más por el civil, pues, que como uno cuando se casa por el civil y se casa muy enamorado, pues entonces tiene que haber sociedad conyugal, no separación de bienes, ¿no? Claro. ¿Para qué? ¿Y era el único que le dio una carta al batistán? ¿Se le creen? No hay necesidad, las cosas están hechas. El matrimonio por la iglesia es un sacramento, no es un contrato. No es de ir, ahora no quiero, ahora sí. Es un compromiso que se cumple y ya. Es del tamaño que uno se enamora y se casa, ¿no? Entonces, si uno está muy enamorado, pues, sociedad conyugal va, comparte uno todo por el tiempo que dure, dure. ¿Y no se merecía salir de blanco de la iglesia? Ah, ese es su problema, no, yo no sé. ¿Usted cree que sí se merecía salir de blanco? No, no, no lo sé, ese es su problema, yo no lo sé. Eso, pregúntale a sus papás, yo no tengo que comentar eso. A ver, tú, pregúntame, sálvame, por favor. Una otra pregunta más hermosa, con Geraldine nunca le cobré, ahora sí voy a cobrar. Y por cierto, eso sí quiero felicitar, que yo veo que ya Gabriel cambió de manager y publico relacionista, porque ahora ya son más inteligentes sus respuestas. Antes decían cosas que, bueno, ni Dios Padre los perdona, pero ahora ya están hasta mencionando a Dios y mencionando otras cosas. Entonces, así, así está bien. Yo creo que sí veía cuando me entrevistaban y ya decía esto y que cumplan y que, ¿no? Lo que pasa es que hay que estar con los pies en la tierra, ¿no? Y ser una persona bien nacida es una persona agradecida. Entonces, si alguien te ha ayudado desde tu carrera, cuando empezaste y no conocías el camino, y te dieron techo, alimento, pues hay que ser agradecidos. ¿Se ha fijado que ahora ya está se van a darnos entrevistas? ¿Discorrías? ¿Quién? ¿Abre él? Ah, porque tiene que aprender a hacerlo. Lo que me... No, pero es que obviamente los... Cuando los llama y los cita en el aeropuerto o en Acafulco, en sus actividades, pues claro, tiene que saber qué va a decir, porque ni modo que los invite y no les conteste. Ustedes me sacan todo, por eso ya no quiero ni contestarles. Me han dicho las señoras que escriben en los comentarios que si él es mi hijo, que por qué no lo ataco. Le digo, pues no, es el papá de mis nietas. ¿Cómo voy a atacar a alguien? Y además siempre se me hizo una persona hermosa, tranquila. Por eso, cuando, después de que empezó todo esto, que decía tantas cosas, decía, pues ¿qué le pasa? Es que no lo conozco. Pero ahora creo que ya está... Ya ahora sí ya le llegó la madurez, porque dijo que era... Se entró al matrimonio muy inmaduro. Yo creo que ya en este año ya entró. A veces la burra no era arisca, los palos la hacen. Pero él se merece. Y además yo le pido a todos, productores, productoras, directores de cine, los dueños de las empresas, por favor, denle trabajo a mi... No, 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 ya no quiero usar eso porque se enojan. ¿A la papá de sus nietas? No, a Gabriel y que también le den mucho trabajo a mi hija, que gracias a Dios no le falta. Y también, por qué no, a la otra persona. Porque pues está dando... ¿Por qué pones nombres? Yo nada más dije la otra persona. Puede ser ella o otras, que pasen por el camino de nuestra familia. ¿Le cuesta usted decir Irina Baeva? ¿Le cuesta decirlo? Pues no, le voy a dar publicidad, ¿no? Ella va por todo, no le importa sobre de quién va. Pero pues está bien, es una buena técnica, lo que sí, para nuestros jóvenes y ustedes. No creo que es un buen aprendizaje que aprendan eso, ¿no? Yo creo que como mexicanos somos muy buenos anfitriones y a veces hasta nos ponemos la alfombra con las personas que vienen del exterior. Porque, gracias a Dios, aquí en México tienen los mismos derechos todas las personas que pisan el suelo mexicano. Pero nada más no hay que abusar, no hay que abusar de las personas, de las oportunidades y sobre todo de las familias. Bueno, ya, ¿no? Ya les pediría que ya le bajaran a todos porque siento que sí le ha ido mal, pero es que al país que fueres, haz lo que vieres. Entre los enemigos como en las naciones, no, entre los que hay individuos como en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. O sea, yo creo que con estos comentarios que le estoy diciendo ella va a entender, sobre todo cuando digo que una persona bien nacida es una persona agradecida. Que regrese a cuando llegó aquí y que ayude a las personas que le dieron casa, comida y compañía y familia. Porque cuando uno está afuera de la... Es más, les ha pasado a ustedes, estamos una semana afuera de nuestro país y ya estamos comiendo lo que nos sabe a nuestra patria. Porque así somos nosotros. Entonces es todo lo que les puedo decir. Sí, yo también les pido que ya ha pasado mucho tiempo. Ya... Le digo, ya, ya está... ¿Y ya le perdonen? No, no es que le perdonen, que no somos dioses para perdonar. Dios es un solo... No, 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 ya... O sea, yo creo que... Yo solamente le diría que voltee hacia atrás y vea todo lo que ha pasado. Yo deseo que su compañera sentimental ahorita sea realmente feliz por dentro, que cumpla todas sus expectativas, que hemos visto que sí las tiene y que Gabriel también lo sea. Porque tal vez se... ¿Cómo les puedo decir? Yo quiero que sean completamente felices cada quien, juntos, separados. Mi hija ya no le importa. Desafortunadamente, no le importa. Y por eso ya no les contestan y les dicen nada. Porque no tiene que decir... Yo también no debería decir nada, pero siempre me... Mi hija me vio la semana pasada, por eso ya no querían contestarles. Me dijo, mamá, ya no contestes. Es más, ya no vayas a los eventos. Dije, ya saben, yo en empoderada. ¿Cómo? A mí nadie me limita. Pero sí, no me regaña, pero me pide de favor que no comente, porque a ella le afecta también en su carrera, en sus cosas. Pero yo creo que lo que pasa con esta situación es un ejemplo, pero puede ser un ejemplo malo de cómo relacionarse, no es tumbando a otra para que ya yo pueda estar ahí. Y yo creo que es nada más, como dije y repito y vuelvo a decir, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entre los individuos y las naciones, el respeto al derecho a que no es la paz. Te juro que ya no me pregunten, porque luego mi mamá, mi hija me regaña, mi mamá Geraldine. Hija, discúlpame, pero ya sabes, mira, me meten aquí, me dicen que tantito y ya me sigo como hilo de media. Y tenemos creencias, valores, tenemos ética y moral en México. Entonces eso es lo que reclamamos. Y si no lo enseñamos es que ya lo hemos perdido y no hemos perdido nuestros valores. Pero ya no echen a pelear, por favor, a mi hija con el otro y la otra, porque no tiene caso. Ya ha pasado desafortunadamente mucho tiempo.